La marca original del folclor, somos The Luz Studio. Cuando guste, por favor, sobre las doce y un minuto. ¡Alto! ¡Golamos! 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 ¡A ti! ¡Que los cumplas! ¡Ey! ¡Cantamos todos! ¡A ver! ¡Que los cumplas! ¡Ven! ¡Que los siglos! Y es un viento ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A más de los años diez Resurra por la mamita Estela Gigi 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 Y ahora sí Departan la tarta Eso ¡Feliz, feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz Tumianos! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Qué rico! ¡Feliz Tumianos! Ahora sí, a ver dónde está la velita para que sobre. A ver, damos la velita, damos la velita. ¡A ver, damos la velita! ¡Uy, Lord! Ahora sí, nos preparamos para la torta. A ver... Espera, espera, un ratito. Va a apagar la velita. ¡Vamos, mamita, por favor! Cierra los ojitos y pida tres deseos. Cuando cuento a tres sombras la velita. ¡A la una! ¡Ayúdame a contar! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡La puerta! ¡Vamos a felicitarla, por favor! ¡Las felicitaciones! ¡Vamos a ver el segundo abrazo! ¡Felicitanos a los hijos! ¡Felicitamos a la mamita linda! ¡Su abrazo, su beso! ¡Eso! ¡Felicitamos a la mamita linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a felicitar, por favor, todos, todos! Los que hemos traído regalos, vamos a entregarme los regalos, por favor. ¡Y las chalitas! ¡Palpa, papá, palpa, palpa, palpa! ¡A ver! vamos a ver, antes de la palpa tenemos unas lindas palabritas de parte de su buena verdad perfecto, adelante mamá muy buenas noches con todos Dios los bendiga a todos ya sé que estamos ya para culminar la ceremonia, ya hemos cantado Happy Verde, ahorita viene el baile pero no quería pasar desapercibida de darle mis felicitaciones y darle un feliz cumpleaños a mi suegra es la persona que en aquel momento me abrió las puertas de su casa hace muchos años mamá te doy las gracias por estar con nosotros por permitirnos a todos tus hijos y tus nueras compartir este día contigo no sé que no es la primera vez, va a ser muchas veces más solo le pido a Dios que te dé vida, que te dé salud y que nunca te va a faltar el amor de tus nietos de tus nietas de tus hijos que Dios te bendiga mucho y que todos esperan el nombre del Señor que le han pasado hasta el día de ahora muy bien que de repente no vamos a tardar un poco en servir los alimentos espero su comprensión pero de todo corazón lo hemos organizado para que ustedes también festejen este día con mi suegra le deseo las bendiciones del Señor y que la pasen muy bien en esta noche que aún falta terminar yo le bendiga a todos buenas noches gracias vengan las palmas vengan las palmas vengan las palmas felicítalo por favor un abracito qué lindo y ahora sí los regalos y los regalos dónde están los regalos por favor la fotografía deluxe por favor la fotografía maestro repito la fotografía ¿están comprando su chela o no están comprando su chela por favor? buenas noches por todos los presentes hoy día es mi comunidad los regalos han organizado este reto por este mar a su madre gracias hijo gracias mueras gracias estoy gracias familiares todos los presentes que me están acompañando gracias ya esa el aplauso y ahí están las hermosas cimero y ahí oi 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 pues es el progadito y las chelitas 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 a ver vamos 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 Y ahora sí Y las chelinas, chelinas, chelinas ¿Dónde están las chelinas? Y las chelinas, las chelinas ¡Eso! Vamos a ver ¿Dónde están tus cinco cajas de chelas, Mar Guaranga? Vamos, huevito Tres cajas ¡Eso! Cinco para Mariflar Mariflar Pulis Cinco cajas A ver ¡Más chelinas, más chelinas! ¡Eso! Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá A ver Ayuda papá Necesitan ayuda a estas chicas hermosas ¡Qué solteritas! ¡Qué solteritas! ¡Qué solteritas! ¡Va a estar querido a ver! ¿Y ustedes? ¡Qué solteritas! ¡Cuidado, huevos! ¡Estoy rodando en la frontera! ¡Viva, viva, 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 viva! De las queridas venas De las somas Y ahora De las somas 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 Ahora Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga 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 Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga ¡Gracias! 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 No me llores, la angleda, la angoliquita, no me llores, ya lo tomes. Vamos a hacer más fuerte ahora. Vamos a hacer más fuerte, ya lo tomes. Ya no llores, la angoliquita. Yo te dije, no te enamores Yo te dije, no te enamores Cántala, cántala Yo te dije, no te enamores Yo te dije, no entregues tu corazón a un desconocido A una maldita sabandita El amor a mi hermana se me llevas bien Hasta la muerte Solterito en mi ensalador Cero kilómetros, lloro 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 Montaje ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Yo no me casaré Así de fina Así de fina Así de fina ¡Viva! La abuelucha de la Chacuna y la Romayca Sala El modo El modo Se mide el Salvador Romayca Sala Arriba la gente Arriba la gente Arriba la gente Arriba la gente Arriba los mariores Arriba la gente Cuantinga la gente Chacuna Adriga la gente Arriba la gente ¡Arriba la gente! Arriba la familia de Camarra ¿Dónde está la familia de Camarra? Arriba, arriba, arriba Eso Arriba la familia de Camarra Arriba la familia de Camarra Arriba la familia de Camarra ¡Así es la equidad! ¡Así es la equidad! ¡Gracias! 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 Oigan que bonito señoras y señoras Que grandes éxitos Que pueden hacer la risa de Barca Para ti, para ti Marca, Marca Para ti, para ti Marca, Marca Marca, Marca 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 Comanzarán, mamá para más amigos de amistadense Comancias Soiero el claus donnerida ¿Dónde está los Guanucanos? ¿Dónde están los santos faktiskt? ¿Has visto una voz? Fue el tripxt dividido Que volvéramos para más de dos ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Esperecho! ¡Esperecho! ¡Síganos! ¡Laudencia de Machahuay-esselela! ¡Arriba Cuscurúnay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a amar! ¡Vamos a amar! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Agostino de Garazal! ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Havashi pasal! ¡Hey! 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 ¡Hejosh si nuncaendraje mut義ste! ¡Hey! ¡ salary! ¡Vamos! 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 ¡Viene que ser cucaracha! ¡Viene que ser cucaracha! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Viene que ser cucaracha! ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Música 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 Música